la receta de hoy cardos de hueso estilo coreano estos cardos son de color claro así como la leche y sin olor para ello se realizan unos cuantos pasos para su preparación antes de ir al paso a paso de la receta de hoy le voy a mostrar en los supermercados los precios de los huesos aquí en corea son extremadamente costosos sobre todo los paquetes de hueso de patas de las vacas estos ellos son los más costosos un paquete de 2.5 kilogramos cuesta más o menos 38 dólares americanos estos paquetes que ven aquí son paquetes de 5 kilos estos paquetes cuestan vamos a ellos cuestan este de 5 kilos y medio cuesta 85 mil guan algo así como 65 dólares americanos los hay en diferentes presentaciones hay unos que pesan los vienen en paquetes de 2.5 kilogramos y y cuestan 38 dólares aquí se los voy a mostrar aquí tenemos la parte de las patas en los huesos fíjense que cuestan 30 mil 30 mil guan algo así como 38 dólares americanos ahora sí vamos al paso a paso de la receta de hoy el primer paso de la preparación del cardo de hueso estilo coreano es colocar los huesos en una olla ponerles agua hasta cubrirlos todos y dejarlos allí por aproximadamente tres horas para sacarle la sangre después de dejar los huesos por tres horas en el agua le hemos logrado sacar la sangre y también la grasa que tiene ahora vamos al siguiente paso siguiente paso es entonces colocarle colocarle agua limpia y ponerlos a hervir este paso con el objetivo de sacar la sangre de los huesos y también para eliminar el olor los cardos de hueso coreano deben quedar de color claro y sin olor al empezar a hervir apagamos el fuego esta primera agua la botamos con este proceso hemos logrado sacar sangre y eliminar el olor vemos que el agua está muy oscura la botamos y lavamos bien la olla nos vinimos a la casa de la montaña para preparar nuestra sopa de hueso aquí les voy a mostrar un poco el paisaje ahora sí ya terminó todo el proceso de limpieza de los huesos de cambiar agua ahora sí vamos a cocinar el cardo definitivo vamos a empezar entonces lo colocamos en una olla le colocamos agua y le colocamos dos ramas de cebollín y lo vamos a cocinar con leña aproximadamente lo vamos a estar cocinando por más o menos cuatro horas ya empezó a hervir nuestro cardo de hueso vamos a retirar la espuma que se hace en la parte superior y lo vamos a seguir cocinando aquí estamos preparando entonces nuestra sopa con fuego con poco fuego y vamos a acercarnos para ver cómo va quedando y así nos está quedando tenemos que dejar cocinar por unas dos horas más hasta que el cardo se reduzca hasta la mitad con el fuego lo más bajo posible de esta manera se logra sacar todos los nutrientes de los huesos después que termine el tiempo de cocción lo vamos a apagar y lo dejamos afuera para que se enfríe y como estamos en invierno la grasa se va con la grasa se va a congelar en la parte de arriba ya aquí lo tenemos frío y tenemos la grasa en la parte de arriba le vamos a retirar toda esta grasa y así nos queda nuestro cardo de hueso estilo coreano esta es la base para la preparación de otras recetas esa es toda la receta de hoy espero que les guste que lo preparen y que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones un abrazo desde corea del sur